El ejército de los Andes, la historia recuerda a los hombres que lucharon por la independencia, pero también muchas mujeres, te invitamos a través de estos museos a conocerlas acá. Ahora observamos a la mensajera de los Andes, Martina Chaparnay, apodada así por ofrecer sus servicios como chiquis. Ellos eran mensajeros cuando Martina se enteró de que San Martín preparaba para cruzarlos. Los Andes se han visto igual y cumplió esa tarea. Conocemos a la hermanera Pascuala Reyes. Era una joven chilena o argentina que se metió con el ejército de los Andes. Tuvo que vestirse de hombre ya que por orden de José San Martín no podía integrar la fila del ejército. Por eso cambió su nombre a Pascual Menezes. Pero oyendo a la cordillera la descubrieron y solo participó del inicio de la cordillera. Le volvió a el informe y volvió a Mendoza. Acá está muy bien, nos va a hablar sobre José Patenorio, que era otra de las mujeres. ¿Qué era? José Patenorio, a ver. Clava. Clava. ¿Y qué había escuchado que había dicho San Martín? San Martín había hecho una promesa. ¿Qué hacía? Que los esclavos iban a cruzar a los Andes. Iban a dejar de ser esclavos. Bien. Y entonces Dios de hombre se presentó al ejército de los Andes. Se me dice la amadorada. No te dice la amadorada. Gracias.